¿Cómo puede hacer esto, hermano, a los chicos? ¿Qué? ¿Vos dices que no, no, no usan nada por el estilo, ¿no? No, estamos tranquilos. Es para, para... No sé. Para algo íntimo esto, digamos. Esto es para la intimidad. Obvio. Pero para la intimidad... No de los chicos, no de los chicos. No, de alguien más grande. ¿Vos qué edad tenés? ¿Sos grandecita? No, de la mezcla. No. ¿La vas a tocar? Mirá qué... ¿A usted le parece, Ocho, esto? Qué barba. ¿Eh? ¿A usted le parece bien? Así lo quería agarrar, con las manos en la masa. ¿Eh? Tocando, siempre con contacto. Parece un bulo clandestino. Sí, igual no lo usan, me imagino que no están usando. La vida, la vida, la vida. Perdóname que interrumpa tu turno, pero... Nueve. Nueve, muy bien, ¿eh? Muy bien. Qué zarpadito está usted, ¿eh? ¿Cuántos secretos se esconde? Es el ángel rojo, el bulo. ¿Qué más? Sí, qué ángel rojo. ¿Qué más? ¿El pajar rojo aquí, no? Afuera, vamos, afuera. Cierro, ayúdame, por favor, saca a esta gente de acá. Son menores. Sí, lo hice. ¡Por Dios!